Bueno, bienvenidos al blog Disney número uno. Ya llegamos a Seviza. Estamos por pasar por área de embarque, que es control de documentos. Control de documentos. Esperemos que todo salga bien. Pasamos embarque. Estamos yendo, creo que a migraciones. Pasamos por puerta de embarque y migraciones. Fueron los bienvenidos más interesantes de mi vida. Mi declaración jurada no estaba vinculada a mi pasaporte, el resto de mi familia sí. Y ahora vinimos a comer a este lugar que se llama Outback Steakhouse, que lo elegí yo, así que esperemos que sea rico. Ah, bueno. La acabo de decir, la acabo de decir, no coman todavía. Estamos en el avión. Bueno, acá estamos en el avión todavía. Queda una hora para llegar a Miami. Ya estamos con el desayuno. Y yo estoy comiendo un muffin de chocolate y un hueito de naranja. Llegramos a Miami. Estamos en el trencito. ¡Los vamos a ver la gana! Bueno, tenemos que elegir auto y elegimos este. Hola. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Que nos estamos haciendo vacunar. La emoción de tu viaje y el historias, me olvidé, me olvidé que vendría que alguno. Llegramos a Ford? Ford Lauderdale. Ford Lauderdale. Bueno, venimos a comer este lugar que no se escuchan. Ah, me voy a poner toda música fuerte. Fuimos a la playa. Lo metimos al mar. Yo pensé que estaba mucho más idoso en este momento de lo que entendía estoy. Yo me pedí un iced coffee. Un banana flip. Y un cookie and cream como siempre. Nos estamos yendo al auto. Seguimos en Ford Lauderdale. Voy a escribir el nombre acá. Porque claramente no lo puedo pronunciar, ya traté 15.000 veces y de acá nos vamos a ir. Nos vamos a ir a ver Oitch. Bueno, estamos yendo abajo porque pedimos pizza y no quiero comer a Ford. No, 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 no. Pasen 30 grados. Esto es un sedinellí, ven acá igual. Nos quedamos a un palis y compramos comida para el almuerzo. Aquí tenemos unas wings. Mirá mi amor, hay vista al mar acá. Y tenemos vista al mar. Estamos en una playa en el medio de entre Vero Beach y Orlando, que sería Miami Orlando. Universo Universo El inglés Summer Josefina mi amor No, para Ahí esta Feli, super feliz Entramos al hotel Una besita con una cocinita Un baño Se acabó el hotel Acá esta el cuarto de los padres Eww, has estado el caro de ahí? Esta es la vista, estamos en el octavo piso Encontré una mesa de ping pong Se emocionaron una banda, empezaron a correr Estamos de la pileta Ahora Feli y yo nos vamos a entrar a la pileta Estamos entrando a la pileta, porque se largó a llorar Acá esta el gimnasio Claramente no vamos a entrar Acá esta el negocio No compras Acá esta el Starbucks, acá voy a desayunar mañana Estamos yendo a Disney Springs Tenemos que retirar las entradas para los parques Disney Y Feli muy bien dijo Nos vamos a mojar Nos vamos a mojar Nos vamos a mojar Nos vamos a mojar Bueno Papá sonrí Fuimos de Sara recién? Si, hay ropa muy linda Muy cara también Estamos en Earth Sandwich Yo me pedí un sandwich un Q1 Que es tipo carne con pepino Me comen una spray y una papita Me comen una spray y una papita ¿Qué pasa? Son los 10 menos 20 Terminamos de comer No es lo que se ha hecho Me falta en creer Es lo que se ha hecho Que es el show El show es el show El show es el show Bueno, la música esta era en vivo Así que estoy forzando a mi familia a ir a ver a el saxista No hay nada Pero no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Dónde estamos? Llevamos a Walmart Estas son para delfis Delfis estas galletitas me hicieron acordar a vos Delfis estas galletitas me hicieron acordar a vos Me compre este cosa Para poner la tarjetita del hotel Que es Harry Potter ¿Cómo es? ¿Cómo es?